Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mi, siempre te llamo a mi encanto. Siempre te llamo a mi vida, hoy tu nombre se me olvida, se me olvida que te olvide, se me olvida que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. A mi ganada se me olvida.